Bienvenidos. En este vídeo vamos a escuchar la respuesta de los queridos pleiadianos a una pregunta hecha en una canalización de Bárbara Marcignac. Si quieres escuchar el audiolibro entero, te dejo el link en la cajita de información, en la pantalla final y en los comentarios del vídeo. Allá vamos con la pregunta. Pregunta ¿Puedo aprender a volar? Pleiadianos. Su realidad está determinada a lo que ustedes se han sujetado. Siendo que ustedes tienen todo hecho dentro de un paradigma básicamente desconocido, que no apoya salir del cuerpo y no apoya el viaje interdimensional, no es lo más fácil de empezar cuando están comenzando a tomar la idea dentro de sus cabezas. Si ustedes están deseando aprender a volar y a cambiar formas, entonces pónganse muy claro e interioricen lo que están queriendo. Es una fase de su desarrollo en la que intentan más que nada moverse hacia donde quieren ir. Y así, de esa manera, esto mismo atraerá hacia ustedes un maestro. Cuando ustedes piensan en lo que quieren y piensan que este es el próximo paso de su desarrollo, algo entrará para enseñarles. Ustedes literalmente lo crean y lo atraen a su mundo. La enseñanza de volar tiene que ver con la alteración de conciencia y lo que ustedes piensan que puede hacer el cuerpo físico. Cuando usted vuela, una porción de su conciencia pasa a otra dimensión de experiencia. Usted se siente que está volando. Ustedes se ven volando, viajan y entonces aterrizan en un nuevo lugar y el cuerpo se desmaterializa y es llevado por ustedes. Ustedes van a encontrar que algunos de los maestros nativoamericanos que van a aparecer en su planeta van a enseñarles cómo volar. Será un bono extra a sus talentos en los años venideros. Esto se dará de verdad. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este vídeo. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Soy Annie Sissi. Hasta el siguiente vídeo. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos.